Música Aquí se sirve a como el cliente pida De nuevo, aquí tenemos para ustedes La única e incomparable barbacoa de borrego del peche A disfrutar que estás viendo donde comer Comenzamos Música Mi nombre es Prisiliano, me dicen el peche El nombre del puesto pues igual Barbacoa de borrego el peche El peche, bueno pues es diminutivo de mi nombre Empezaron mis tíos, mis familiares Empezaron a decir pichi, pichichi, peche Así se llama el puesto Más que nada es una receta del estado de Hidalgo Música Música Soy de un municipio Minatitlán, Veracruz Vamos a cumplir 12 años aquí en este lugar El borrego se cocina en una vaporera Pero le pongo todos sus ingredientes igual con penca de maguey Sí, porque aquí en Durango pues hay muchos que venden eso Pero no le ponen penca de maguey Música Barbacoa de borrego en consomé, en tacos y lonches Música 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 Puede pedir taquitos, un caldito a un lado Puede pedir un caldito, un caldo solo con garbanzos Con costilla, el consomé completo con carne Música Música Ya el lonche ya lo pusimos a adicionar hace pocos años Porque mucha gente no lo pedía Tenemos la salsa tradicional, la roja Que es para la birria, la que se conoce aquí en Durango Y este, que es el chile de árbol Tenemos la salsa, una salsa tradicional que es de Morelia Eh, le llaman Bueno, es una, chilito con aceite Así, freidito pues el chilito La salsa habanera Eh, pico de gallo con habanero que hacemos de repente Música Música También tenemos servicios para eventos Le ponemos el borrego todo completo con todo hueso Para que vea que va completo 20 litros de caldo adicional Cebolla, salsa Hay una promoción que esa tenemos vigente todo el año Se trata de que el, si una persona viene cumpliendo años Que es el día de su cumpleaños Presentando su credencial de lector Desayuna gratis Música Ellos están tomando todas las medidas de seguridad ante la pandemia Incluso podrás pedir a domicilio o para recoger El peche se encuentra en calle Cobalto Entre níquel y estaño Antes de llegar a la Volkswagen En la ciudad industrial Eh, atendemos normalmente de domingo a viernes Los sábados descansamos De 8 de la mañana a 12 del día Máximo de vez hasta la 1 Si la gente llega y lo prueba por primera vez Regresan Es un producto, se puede decir, lo más artesanal que se pueda Es una satisfacción muy, muy grande para mí De que, de que me, me consideren Este, uno de los mejores Y si la rica barbacoa y la birria del peche te gustaron Por favor, comparte este video Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo Por favor, síguenos en todas nuestras redes sociales Esto fue Onda Comer Nos vemos hasta la próxima Música